Gracias, gracias. Gracias a todas y a todos. Hemos hecho una gran campaña. Los bogotanos han tomado una decisión que tenemos que reconocer y respetar. Enrique Peñalosa ha resultado elegido alcalde de Bogotá. Estoy seguro que tiene la mejor intención de hacer un buen gobierno para Bogotá y le deseo la mejor de las suertes. A mis competidores, gracias por haber hecho una campaña con altura. A ellos, a Clara, a Enrique, a Pacho, a Daniel, a Ricardo, a Alex, a María Mercedes. Gracias, gracias. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. A los partidos de la U, Partido Liberal. Movimiento Mira, gracias por creer en esta causa. Todos ustedes, directivos, simpatizantes, congresistas, candidatos al Consejo y a las juntas administradoras locales, nos impulsaron, nos animaron, nos acompañaron a llevar el mensaje de unión a todos los bogotanos. A los sectores verdes, ¿cómo nos ayudaron en esta última parte? A los conservadores que se la jugaron por nosotros, gracias. Al equipo de campaña, a Héctor Riveros, Andrés Felipe Villamizar, Juan Carlos Cortés, Dani Ramírez, Ivonne González, Gloria Ospina, todos y todas, una gratitud infinita a este gran equipo de campaña. A mis hijas, Laura, Alejandra, Cristina, Martín, Alfonso, a Diana por el aliento y el esfuerzo compartido. Soy un hombre afortunado de estar rodeado e impulsado por mujeres maravillosas. Ciudadanas y ciudadanos, Bogotá ha elegido y confío en que haya sido una elección acertada. Enrique Peñalosa es un conocedor profundo de los temas urbanos. Quiere a Bogotá y espero que convoque a todos los bogotanos a construir un propósito colectivo al que nosotros estamos dispuestos a aportar. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.